Vicente Este es el hermoso Embalse El Hermitaño Un lugar espectacular que tenemos en Quebrada Arriba, en Carora ¿Cómo? Ya vemos volar una garza Un lugar que sin duda alguna vale la pena siempre visitar Desde este motor sube el agua para el famoso tapón Un dato curioso e importante de destacar Es que en esta represa hay pequeños caimáncitos Entonces el que se quiera meter debe tener eso en cuenta Allá tenemos una isla donde se puede llegar nadando Sin embargo hay que tener en cuenta de que existen ciertas especies Debajo del agua que pueden presentar un obstáculo Pero de allí es un lugar hermoso para visitar Para bañarse y para refrescarse ¡Gracias! ¡Gracias!